Atención mis queridas familias cubanas, venezolanas, nicaragüenses y los haitianos, que hay algunos que nos ven, por cierto, que hablan español. En los últimos días, más de 300 cubanos han sido repatriados por ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos. El presidente Joe Biden, el pasado 5 de enero, anunció la implementación de un procedimiento denominado Parol Humanitario, similar a lo que se aplica a los venezolanos, a los ucranianos, y esto con el fin de disminuir la inmigración ilegal. Hoy vamos a hablar de este tema, que es muy amplio, vamos a tratar de ser precisos para que usted se informe sobre eso, porque hay muchas dudas en nuestra audiencia. Tenemos en nuestra casa a la abogada Yesenia Iacona, que es especialista y experta especialmente en inmigración. ¿Cómo estás, Yesenia? Bien, gracias. Qué rico que estás aquí, tienes mucho trabajo, ¿no? Bastante. Así que te agradezco doblemente que estés aquí con nosotros. La primera pregunta que te tengo, las personas que están siendo repatriadas a Cuba, en este caso específicamente, ¿ellos aplican para este proceso de Parol Humanitario? Eso hay que mirarlo muy bien, cuál es el tratamiento que le está dando Estados Unidos en el momento en que hace la repatriación, porque de acuerdo a la ley de Parol Humanitario, las personas que han sido deportadas dentro de los 5 años, antes de hacer la aplicación al Parol Humanitario, no pueden calificar al Parol Humanitario. Entonces, hay que ver bien cuál es la documentación que le entrega el Departamento de Inmigración cuando hace la repatriación, y si es realmente considerada una deportación formalmente, o los devuelven desde un punto, pero no hay mayor papeleo, ¿no? Yo te voy a hacer las preguntas que podría tener mucha de nuestra audiencia, porque hay cosas de inmigración, no es mi especialidad, que yo no entiendo. ¿Por qué hay algunos cubanos que entran de forma ilegal y se les hace la repatriación y otros se quedan? ¿De qué depende? Depende de cómo entras al país, ¿ok? Eso por una parte, porque si tú entras de manera ilegal, el problema es que desde que salió esta ley del Parol Humanitario, abarcando también a Cuba, ¿ok? Se estableció desde el momento en que salió la ley, que todas las personas de estas nacionalidades que has mencionado, que entraran al país a partir del momento de la vigencia de la ley, iban a ser regresadas. Por esa razón, el primer llamado es no traten de entrar y luego aplicar aquí adentro algún tipo de alivio migratorio, porque los van a regresar y el regresar o los puede inhabilitar para ser beneficiarios del Parol Humanitario. Y estamos hablando que se considera en este momento de entrada ilegal los mismos los que entran a través del mar, que se encuentran en los callos o en otras áreas aledañas, que los que vienen por las fronteras. Es el ilegal igual. Es exactamente igual porque no estás entrando con una visa o un permiso para entrar al país. Entonces, el tratamiento es el mismo. Hablemos de las responsabilidades de ese patrocinador. Hay muchas personas en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, muy animadas y muy contentas porque aquí en Estados Unidos pueden tener un patrocinador. ¿Ese patrocinador tiene que ser un familiar de la persona directo? No tiene que ser necesariamente un patrocinador. Puede ser una amistad o incluso hay algunas ONG que están ofreciendo servir de patrocinador para este tipo de aplicaciones. ¿Esa persona que estamos patrocinando tenemos que traerla a vivir a nuestra casa? No, no la tienes que traer a vivir a tu casa. El patrocinador, la responsabilidad llega hasta decirle al Departamento de Inmigración, al gobierno americano, que esa persona no va a hacer una carga para el país al día de mañana, que vayan a pedir algún tipo de ayuda. Y entonces, por esas razones que se le piden varios requisitos al patrocinador, sobre todo en la parte financiera y en la parte legal. ¿Eso quiere decir que esas personas que entran patrocinadas por alguien que vive en Estados Unidos no van a recibir la ayuda habitual de los bonos de comida que reciben las personas que llegan, especialmente los cubanos? ¿Le dan el Medicaid por seis meses? ¿Como tienen un patrocinador, no van a recibir ese tipo de ayuda del gobierno? Correcto. Es un tratamiento diferente porque están entrando con una forma diferente al país. Lo que hay que mirar es, recordemos que Cuba tiene la ley de ajuste cubano y puede tener definitivamente unos beneficios adicionales que no tengan los nacionales de Nicaragua, Haití y Venezuela. Si esa persona que nosotros como patrocinador traemos de Cuba y decidimos, porque es un familiar directo, madre, padre, hermano, primo, tío, tenerlos en nuestra casa por un tiempo, ¿eso podemos nosotros con el IRS para el próximo año decir que es un dependiente de nosotros? Definitivamente. Puede ser un dependiente. Recuerde que la persona cuando entra con el parúl humanitario tiene derecho a aplicar un permiso de trabajo apenas está en el país. Al aplicar el permiso de trabajo, la persona tiene la opción también de aplicar el seguro social y al aplicar el seguro social eso le puede traer a la persona que está como patrocinador, que está apoyando además realmente a esta persona, incluirlo como un dependiente en los impuestos. En esa responsabilidad de ser patrocinador, ¿qué sucede si esa persona que recién llega tiene un problema de salud? Tenemos que ir a un hospital con él. ¿Quién cubre esos gastos hospitalarios? Realmente cuando llegas al hospital, aquí obviamente por ley te tienen que atender, pero va a quedar este tema de los gastos hospitalarios. Esa persona no puede decir yo quiero dejar la cuenta sin pagar y sencillamente me voy, gracias por atenderme. Esa persona tiene que gestionar al llegar al país un seguro de salud. Incluso todas las personas con parón humanitario pueden calificar al Obamacare, que es algo que le puede dar la oportunidad a alguien a tener una cobertura médica por poco dinero. Eso es importante lo que acabas de decir. Todas las personas que llegan al país tienen la posibilidad de aplicar al Obamacare. Sí, porque al tú aplicar al permiso de trabajo y tener tu seguro social, tú estás residiendo en el país, tú tienes derecho a poder aplicar al Obamacare. Al tú aplicar al Obamacare no vas a tener esa preocupación de que si el día de mañana te pasa algo y tienes que acudir a una emergencia o un hospital, es una cuenta que puede quedar sin pagar. El Obamacare no es considerado como una ayuda al gobierno, que es algo que las personas tienen que tomar en cuenta. ¿Qué pasa si esa persona que hemos patrocinado tiene más de 65 años? Si la persona que has patrocinado tiene más de 65 años, puedes aplicar a un alivio, por ejemplo, como el Medicare, Medicaid, ese tipo de cosas que no. Acuérdate que la ayuda de la que Estados Unidos está tratando que no sea una carga para el país es otro tipo de ayuda. Por ejemplo, la ayuda en efectivo. Hay personas que dicen, yo soy de bajos recursos, no puedo trabajar, estoy deshabilitado y el gobierno les aprueba una cantidad de dinero en efectivo, por ejemplo. Está, por ejemplo, la ayuda del famoso Plan 8. No puedo pagar una renta, no puedo comprar una casa, no puedo trabajar, ayúdame para pagar la vivienda. Son ese tipo de ayudas, pero no es realmente otras cosas que por la edad y por el estatus migratorio la persona no pueda calificar. Entonces, ¿de alguna manera el gobierno les va a proteger calificándolos en el caso de protección con Medicaid o Medicare? Correcto. O sea, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Lo que tienen que tener claro es cuáles son los requisitos para llegar a un Medicaid o Medicare. Si cumples con los requisitos no tienen por qué negarlos. En el caso de los cubanos sabemos que al año y un día pueden aplicar por la residencia. Y en el caso de los venezolanos, los haitianos y los nicaragüenses, ¿qué pasa si a los dos años no tienen un estatus? Es contar con que el gobierno sigue extendiendo el parol humanitario. Los cubanos tienen el gran beneficio de que tienen este ajuste cubano al año y un día y pueden aplicar a su residencia sin ningún tipo de problema. Pero los venezolanos, haitianos y nicaragüenses aún no tienen ninguna otra ley que los ampare en un futuro. Lo que hay es que hay que estar muy pendientes si hay una renovación, que yo pensaría que va a haber una renovación de este tipo de parol para que las personas puedan seguir aquí. Lo pensaríamos y yo también con sentido común, ¿no? El sentido común es que suceda, sino para que van a venir esas personas para después estar en un limbo legal. Definitivamente. Y por último y no menos importante, esta aplicación para el patrocinador no cuesta nada. No cuesta nada, es completamente gratuita. Ahí la tenemos en pantalla, la forma que hay que llenar, que es un affidavit. Es básicamente un affidavit, que eso ha existido toda la vida. Ha existido. Gracias, Yesenia. Las personas llenan su aplicación en línea y ya. Gracias. No, gracias a ti. Como tienen trabajo los especialistas abogados en inmigración. ¿Verdad? Bueno, que Dios les bendiga. Gracias. Porque este es el mejor país del mundo.